Ahora, conozcamos a una elegante y misteriosa mascota. ¿Puedes adivinar cuál es? ¡Exacto! ¡Adivinaste! ¡Es el gato! ¿Quién tiene un gato como mascota? Los gatos son muy suaves y les gusta dormir mucho. ¿Ven sus bigotes? ¿Y sus orejas puntiagudas? Los gatos son muy independientes y les encanta acurrucarse. ¡Los gatos maullan y ronronean! Primero, escuchemos el maullido de los gatos. ¿Pueden imitar el maullido de los gatos? ¡Vamos juntos! ¡Miau! ¡Muy bien! ¡Fuiste increíble! Ahora escuchemos el sonido del ronroneo de un gato. ¿No es adorable? ¿Puedes imitar el ronroneo de un gato? ¡Intentémoslo juntos! ¡Muy bien! ¡Lo hiciste genial! Ahora vamos a cantar la canción de los gatitos. ¿Vamos juntos? ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Me encantó escucharte cantar! ¡Sí! ¡Muy bien!